En episodios anteriores Lighton y compañía van a un restaurante llamado The James Arms El encargador de local les dice que Lighton del futuro ha pasado por allí, pero ya se ha ido El grupo se propone evitar la construcción de la máquina del tiempo Este es el grupo que se propone Vuelve a Chinatown Episodio 9 El señor de la pagoda colosal Bienvenidos a todos de nuevo Excelente música Bueno, esto yo sé que es contenido grabado ya Y lo más seguro que en un futuro, pues, quién sabe Puede ser lo contrario, pero Hicimos un directo durante el verano Emití al profesor Lighton 4 completo al 100% Como de forma habitual Lo grabo yo por aquí Vale No sé si en un futuro, pues Seguiré grabando más Lighton Principalmente porque no tengo No, o sea, no existe todavía ningún emulador para el profesor Lighton Y el 5 y el 6 serán para la 3DS No me voy a poner a hacer mierdas con cámaras Porque ya sabéis que mi cámara es una mierda Y... Tampoco dispongo de ningún sitio para grabar ni nada Así que... Seguramente el 3 y el 4 Serán los últimos de la serie que grabe Hasta en un futuro más adelante De todas maneras, si queréis hacer una donación Para... Yo tener el profesor Lighton 5 grabado Cuando toque Pues también lo podéis hacer Y si no, pues visitar aquí en YouTube Pues... Publicidad varia Siempre es bueno hacer clicking Vale Y... Bueno, espero que disfrutéis del episodio 9 Vamos a empezar ahora Es... Relativamente cortito Así que... Vamos para allá Vale Así que... Comprobaremos Diarios loros Y no todo Vamos relativamente cerca del final Son 300 monedas Así que... Recuerda que no voy a hacer el libro de ilustraciones Tenemos el... El 3 Pero hasta que no las tengamos todas No las voy a montar Porque es una chorrada Vamos a ver esto El cochecito Nos faltan 2 Es normal Vale Y el logro, pues... Faltaba esta Y luego ya se puso No sé si fue esta Y bueno Cualquier excusa para empezar la canción Ya después de estos minutos Ya vamos a ver Aquí hay que hablar con este tío Carroooom No Es que me tengo idea Que lo estoy buscando No 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 Vale Vale Que venir aquí Vale Hay que hablar con este tío Oh amigo ¿Encontraros ya el tipo que van buscando? Desafortunadamente no Pero estoy convencido que Daremos con él En la pagoda cosa Uy Así que Se van a meter en La boca del lobo, eh Pues anden con cuidado En Chinatown Si las cosas se ponen feas Vengan a verme Yo intentaré a ayudarme Tal y como lo dice Parece bastante probable Que las cosas se vengan a poner feas Que nada, mi vida Por lo que hay que esperar Lo mejor Y prepararse para lo peor ¿Vale? Hay que esperar Hay... Siempre hay que esperar Lo mejor Y prepararse para lo... Bueno No hay ley Yo desde el puto culo ¿Vale? Esperar lo mejor Y prepararse para lo no mejor Que sería lo peor Lo más mejor ¿Qué quería decir? ¿Lo peor? Ah, sí No sé Bueno Hablando de prepararse ¿Han ido Este puto alguna vez? Ya empezamos Fundo 82 cajas de harina 30 puntos Vamos En previsión de una posible escasez Has decidido Moler el grano Y guardar la harina En una caja Dispones de 3 cajas diferentes Y tendrás que elegir La que tenga mayor capacidad Vamos Cada que tiene mayor capacidad No sé Si abrimos esta No lo sé Claro Son cajas Son tapas ¿No? Esta Esta es la más pequeña Esta por supuesto Que no La mía Esta se supone Que se abre por la mitad Y esta se supone Que abres la mitad Y digamos Que es chiquitaja Chiquitaja Vamos a intentar Coger Y vamos a intentar Usar un poco la lógica No vamos a coger La pequeña Porque es imposible ¿Vale? Vamos a sacar las notas ¿Vale? En teoría nos dicen Que la primera caja Es así ¿Vale? Y luego aquí Está la caja ¿Vale? Se dibuja como puto culo Luego tenemos La chiquitita Que es básicamente Lo mismo Pero Con Esto así ¿Vale? Estas son las tapas Hay que hacer las tapas Y la tercera Pues sería una cosa así ¿Vale? Una tapa aquí ¿Vale? Y esto sería así ¿Vale? ¿Cuál es la caja más grande? No lo sé Pues diría que Dándole la vuelta A la cajita La verde Es la más grande A ver Probemos con esto ¡Uf! ¡Qué alivio! Bueno Y ya Tenemos aquí Las cosas Interesantes ¿Vale? Hay que darle la vuelta ¿Vale? Ya está 1.82 añadida a la lista Y ahora que han Finiquitado este asunto Supongo que irán a la pagora Colosal ¿No? Os vayan con mucho cuidado Por allí Bueno Bueno Ah, y bueno Me acuerdo de cómo son mapas ¿Vale? El que Este más acostumbraba Al 3 Pero Bueno Hay que hablar con este tío primero Según dicen aquí Hola ¿Habéis encontrado ya Al jefazo de la pagoda colosal? No Le perdimos al llegar al río Pero Tengo entendido Que ha vuelto la pagoda Ojo Ojo Con tanto ir y venir No habéis parado el gueto Menos mal que soy joven Y está lleno de vida ¿Y usted? ¿Ha conseguido ya resolver su problemilla? Eh Pro Problema Amiguito No sé a qué te refieres No se haga el inocente Luke se refiere A su escapada Al restaurante de Delhi ¿Qué? Oh no 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 Mi mujer está muy equivocada Muy Muy equivocada Ah Estoy haciendo Transsexual No es lo que ella se imagina Gracias por preocuparos por mí Pero solo es un malentendido Ya os podéis olvidar Me compense saber Que ya no hay motivos Para preocuparse Vamos No debemos perder más tiempo Podemos llegar a la pagoda Vale profesor Y mejor me vuelvo a casa Antes que Milbuzz le explote ¿Y por qué sigue siendo ahí? Vale Así que Vale Vamos por aquí A la librería Hay que entrar a la librería Hola ¿Qué tal? Los libros son alimento espiritual Dime ¿Has descubierto ya el enriquecimiento de las letras? Por supuesto Me he leído todas las historias de Sherlock Holmes Al menos una docena de veces Incluso los libros pueden ser engañosos Algunos son esclarecedores Y otros no La única manera de distinguirlas Es leerlas hasta el final Sí Supongo que tiene razón Perfecto Los libros están llenos de nismos Aquí tiene uno ¿Eh? El 83 Libros ordenados 30 punticos Hay que poner En una estantería Todos los libros del mismo grosor De forma que se cumplan Las siguientes condiciones A la izquierda Del marrón No puede haber otros libros Bien Parece rojo Solo el azul toca el marrón Bien El libro amarillo Está a la izquierda del blanco Bien El azul está en contacto con el morado Bien El libro El libro blanco Está entre el amarillo Y el morado Y no toca ningún otro Bien Junto al amarillo Hay un espacio Donde cabría otro libro Vale Entonces Vamos a ver Vamos a poner este en vertical Vale Y a la izquierda del marrón No puede haber otros libros No hay más libros Vale Vamos a ver El libro blanco Está entre el amarillo Y el morado Y el morado Vamos a colocarlo por aquí Entonces el amarillo Y aquí Más o menos Vale Vale Vamos a ver Aquí Vale Solo el azul toca el marrón De un amarillo Está a la izquierda Del blanco Que básicamente Es el Está a la izquierda El blanco Vale Vale El libro blanco Está entre el amarillo Y el morado Y no toca ningún otro libro De momento Sí Junto al amarillo Hay un espacio Donde cabría otro libro Sí Vale Y este Lo podemos poner aquí encima Vale Entonces es sobre el azul toca el marrón Y el azul está en contacto con el morado Está bastante interesante A ver Probemos con esto Uff Que alivio Seguimos Vale Y ya está Ya lo tenemos Vale Número 83 Se añade a la lista El papel y la tinta Son más que simple elementos Transitorios En este mundo Pues el libro Es más que una suma De sus partes Pues contiene ideas eternas Pues seguir la sabiduría En libros De calidad Es una intención Más que lo hable Y eso Y ese grupo También incluye Los de Sherlock Holmes Por supuesto Son el solomillo Del enriquecimiento espiritual Bien Bien No menos Vale Vale Y Curiosamente Son Cosas que pasan En este juego Que en otros No ha pasado Vale Que son Hay una moneda nueva En un espacio Que ya habíamos visitado Aquí en la estufa Simplemente O sea Nos colocan Una moneda nueva Ahí Porque dicen Hola Esto es una moneda nueva Gracias Vale Y ya está Vale Entramos en el restaurante Creo que es este Sí Tira El tío está comiendo Ahí Hola Hola ¿Cómo va la investigación? Pues estaba haciendo una pausa Para reflexionar Sobre un caso En el que trabajé Con el inspector Ya veo ¿Qué tipo de caso era? Estábamos persiguiendo A un sospechoso Pero no recuerdo Cuanto tiempo nos llevó Pues de 84 Cuarto Cuatro cruzan el río No os estoy diciendo los puntos Este tiene 30 puntos Cuatro agentes de la policía A, B, C y D Tienen que cruzar este río Para perseguir a un criminado Sin embargo En la barca Solo caen dos personas Así que no pueden pasar Todos a la vez Un agente Tardará un minuto En cruzar Remando el río Pero la segunda vez Estará más cansada Y tardará dos minutos Y la tercera Tardará tres ¿Vale? Es el número mínimo De minutos Que hace falta Para que los cuatro agentes Crucen el río Es curioso Vale No es más que Son cuatro ¿No? Son cuatro tíos ¿No? Hay Estos dos Cruzan el río ¿Vale? Y se queda el que ha pasado uno ¿Vale? Y vuelve El que no está cansado Tarda un minuto Y en volver Tarda un minuto ¿No? Y entonces Quedan Ahora quedarán aquí Tres personas Cogemos otras dos Y hay una que está cansada Y la otra que no ¿No? La que está La que está cansada ¿Vale? No rema Rema la otra ¿Vale? Entonces Ahora aquí hay dos Y vuelve uno que está cansado Que tarda Dos minutos Entonces Vuelven estos dos ¿Vale? Vuelven estos dos Por allí Ya es un minuto Más ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No sé por qué me salen siete No debería de salir siete Únicamente vuelve una persona cansada Luego Va una persona Que no está cansada ¿Vale? Entonces Si mandáramos una persona no cansada Esto tardaría un minuto Y este serían dos Ah Esto salve Bueno Da igual Aquí en las soluciones Me dice que hay que poner Un seis bonito Pues seis bonito Que hay que poner Comprobemos mi teoría Tal y como sospechaba Ah A ver Miraremos ¿Qué es esto? Pues se lo he hecho bien Es igual A lo mejor Se me ha ido a mi lado Ya y he contado un minuto De la de eso ¿Vale? Es igual ¿Te ves de MZNB? Jejeje No, pues un 84 Se ha añadido a la lista ¿Vale? Ahora sí que me acuerdo Muchas gracias Ya puedo seguir dándole al diente Lo he conseguido Un nuevo circuito Para el cochecito No, te voy a buscar El cochecito ¿Dónde he metido yo el cochecito? Tengo un minuto Va, la patrulla Que es uno de los Puzzles Que Es uno de los coches Que se nos ha escapado Puzzle Puzzle El coche seis Muy bien El espectador Quiere que vaya Urgentemente A la cena De un crimen Me va a caer una buena Si no llego enseguida Pero No les puedo resistirme A esos dulces Objetivo Comete todos los pasteles Vale Veamos a ver Vamos a empezar Tal cual Porque no podemos En esto No Si pasamos por aquí Los puentes se desactivan Todos Los que están activados Se desactivan Los que están Desactivados Se activan Pasamos por aquí Entonces Lo que acaban de hacer Es Pasar por aquí Para abajo Vale Y entonces Pasamos por aquí Y ya estará Vale Una vez que ya hemos pasado Por aquí Subimos para arriba Vale Y giramos Vale Por aquí Lo único que tenemos que hacer Es poner Uno así para abajo Y ya Los comemos de estos pasteles Y ya llegamos ¡Tres de Power! Bueno Y hemos completado La patrulla Vale Ahora podemos Continuar Con el Professor Noraito Muy bien Vale Bienvenidos a Delicatese Hola Delic Muy buenas, gracias por ver a mi humilde local ¿Ya tienes hambre de tal vez? No, la verdad es que ahora estoy lleno Pero tenemos un amigo que seguro Que se tomaría un buen plato de sopa Los hambiertos son mis clientes favoritos Pues tiene que estar invitado a un tazón de sopa de la casa Por cierto, ha de saber que no solo hago sopa deliciosa Mis fernes también son estupendos ¡Pueba este! 1.85 más fideos con carne 30 putos Se me muestra de ver 5 tazones Algunos contienen solo fideos Y otros además tienen un trozo de carne encima Dejad los tazones alineados de forma tal Que los tazones son los que tienen fideos Y los que tienen carne Queden alternados y separados a distancias iguales Con ese número mínimo de movimientos necesarios Para completar la tarea Ten en cuenta que Intercambiar la posición de dos tazones Cuenta como dos movimientos Podemos intercambiar este con este Ya está, ¿no? Cuenta como dos movimientos Algo mal estamos haciendo Seguro Bueno Si hacemos así, ¿no? Hacemos así Ya hacemos así Hacemos así Son tres movimientos, ¿no? En la vida de FIA Esto es Estamos moviendo las tazones Pero, ¿y si me vamos solo a la carne? Son iguales y todo el rollo Hemos movido la carne y ya está Una Y no estoy diciendo los puntos La mitad de veces Lo siento Muy bueno Vale Una A ver Probemos con esto Lo sabía Vamos a pensar O vemos el trozo de carne y ya está Vale Pues el 85 se ha llegado a la lista Bien hecho Y hemos conseguido una pelotina Un reloj Para el libro de administraciones ¿Qué no lo vamos a hacer? Llegamos justamente a la juguetería Y hablamos con el niño que hay aquí Este tío ¿Sí? ¿Hola? ¿Has venido a ver los cochecitos de juguete? ¿Los cochecitos? ¡Hala ya! Pues si son para críos Qué extraño Jugaría que te acabo de ver Jugando con uno hace un momento Es más Mientras tanto decía exactamente ¡Vroom, vroom, pí! ¿Y? ¿Ludovic? ¿Eh? Al revés sería ¡Chivoduni! ¡Jajajajaja! ¿Eh? ¡Hombre! Que me dejas en evidencia ¿No ves que tengo que parecer maduro? ¡Jajajaja! Lo siento mucho, Duncan Eres uno de mis mejores clientes Así que espero que nunca te canses de los cochecitos Bueno Es que son divertidos de verdad Estoy de acuerdo Lo único que me gustaría Que Ludovic No fuera por ahí diciendo que me gustan Así que no hay forma de parecer maduro Bueno Hablando de coches Tengo un puzzle para ti Mmm Pueblo 87 La paga de Sam 30 puntos Tres chicos contemplan un coche de juguete Que está a la venta por 12 libras Jeff Dice Si ahorrásemos nuestras pagas Pete y yo podríamos comprar juntos este coche en dos semanas Sam dice Pues Pete y yo lo podríamos comprar en tres semanas ¿Vale? Pete dice Ya veo Si juntaseis vuestras dos pagas Tardaríais seis semanas en ahorrar para el coche Todas las pagas son semanales ¿Cuántas libras recibe Sam a la semana? Es interesante ¿Vale? Sam recibe Un montón de dinero seguramente Vamos a acercarlo ¿Vale? Si ahorrársemos nuestras pagas Pete y yo ¿Vale? Podríamos comprar juntos el coche en dos semanas O sea Sería Cada semana son seis ¿Vale? Podríamos transformarlo en 3-3 En 3-3 Podríamos transformarlo también En 2-4 En 1-5 ¿Vale? ¿Vale? Dice Pues Pete y yo Lo podríamos comprar en tres semanas O sea En tres semanas Que serían Cuatro Por semana Por semana Podríamos dividir en 2-2 ¿Vale? En 1-3 Y bueno Y el Y el cero ¿Vale? Ya veo Si encontráseis vuestras dos pagas Tardaríais seis semanas en ahorrar ¿Vale? Seis semanas Sería dos ¿No? Dos por semana Y nada más que hace Una a una Y Cero y dos ¿Vale? Sabiendo esto ¿Vale? Lo único que hay que hacer es empezar a encajar cosas Pin, pin ¿Vale? Entonces son Eh Hay dos niños que son más ricos Por decirlo de alguna manera ¿Vale? El tema es Que Eh Yo ya voy a ir diciendo las soluciones ¿Vale? Sé que hay alguien que ha comentado Conforme Que parece que no me sé las soluciones Y realmente sí Las sé perfectamente ¿Vale? Las soluciones son estas Aquí Aquí ¿Vale? ¿Vale? Y entonces sería Eh Claro Si contamos que este es el primero ¿Vale? 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 Este es el primero Este es el del medio Digamos ¿Vale? ¿Vale? Y entonces Eh Pete y yo ¿Vale? Podríamos Esto ¿Vale? El cuatro Que este sería el tercero ¿Vale? Este sería el tercero ¿Vale? Este sería el tercero ¿Vale? ¿Vale? Y este es el El segundo Así que ¿Cuánto recibe De esta? Pues La solución es Zero patatero Esta es mi respuesta Ningún puzzle puede con el aprendiz del profesor Layton Muy bien Ahí vemos lo que son los cálculos Que yo he hecho Más o menos Más o menos Pues el 87 se ha añadido a la lista Muy espabilado Bueno Ahora me tengo que ir a hacer unas cosas Sí Eso es Cosas de mayores Sí Jugar con los coches En realidad se va a sacarle brillo a sus cochecitos Evidentemente Va a sacarle brillo A los cochecitos ¿Sabes? Ya vamos a hablar con esto de aquí Ahora Vale ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola caballeros! Estamos buscando un juego de nuevo Bueno Los únicos chachis que tienen aquí Son los cochecitos esos Tienen un catálogo tirando a Soso La verdad Pues sí que eres exigente y todo Con las jugatorias Ya Es que mi mamá Tiene una teoría a la hora de comprar Si compras en sitios de baja calidad La calidad que tienes ¿Qué calidad tienes tú como comprador? The Week se esfuerza con la tienda Pero no es nada del otro mundo Espero que The Week no haya oído eso Para comprar bien hay que echarle cabeza Mira Te voy a poner un ejemplo ¿Vale? Pues de 88 Una oferta especial 30 puntos En esta tienda Solo se venden productos que cuestan Una libra Dos libras O tres libras Si compras dos artículos del mismo tipo Puedes comprar otro igual a la mitad de precio Has comprado al menos uno de cada tipo Si en total Has comprado seis artículos Y has pagado en 9,5 libras ¿Cuántos has comprado De cada tipo? De uno, de dos y de tres Toca los huecos de la izquierda De la derecha Para ir añadiendo los artículos que has comprado ¿Vale? Minimum hemos comprado uno ¿Vale? Y entonces Hemos añadido La mitad ¿Vale? La mitad ¿Vale? Y hay que comprar siempre De lo más caro ¿Vale? Pongamos que Si compramos Esto y esto ¿Vale? Uno de cada Serían seis Y la mitad es tres Serían nueve Y ya no vale ¿Vale? Así que Vamos para atrás ¿Vale? Tres ¿Vale? Bueno, técnicamente Sería Esto sería Tres serían cuatro y medio ¿Vale? ¿Vale? Cuatro y medio Si compramos otro Ya son más tres ¿Vale? Ya son siete y medio ¿Vale? Siete y medio Más dos Más uno Pues no Cuatro y medio Cinco, seis Siete ¿No? Pues la mitad Sería Uno más Cuatro y medio Más tres Son siete Y medio Más uno Son ocho ¿Vale? Entonces serían Bueno Si añadiramos así Y así Ya son más ¿Vale? Entonces dices Bueno Pues no sé No sé No sé No sé No sé Aquí son Dos Dos y medio ¿Vale? Más 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 dos Serían cuatro Más uno Serían cinco Son cinco y medio Más tres Serían Ocho y medio No sé No sé Parece que Me estoy liando yo solo No Vamos a ver Si compras dos artículos del mismo tipo Puedes comprar otro igual a mitad de precio A ver A ver Me estoy liando yo solo Porque son Tres Cinco Siete Ocho Nueve y medio Esta Bonito Esta es mi respuesta Lo sabía Lo sabía ¿A que sí? Vale Ya está Y esto es lo que hay Con 88 Se ha añadido a la vista Creo que voy a dejar de jugar con cochecitos Son para gris Seguro que a un caballero como tú No le interesan para nada ¿A que no? Los juguetes esos para niños Que va Nunca tocaría a uno Voy a mentir las propias de un caballero ¿A que voy a decir? Ah, voy a estar Vale 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 Bien Empezamos ya Con las cosas interesantes Aló ¿Qué hace? Eh Veo que están de vuelta Me han dicho que el señor Knighton ha vuelto Cierto es En ese caso nos deja pasar De acuerdo No tengo ninguna objeción Bueno No es del todo cierto Queda un pequeño detalle A la vuelta El jefe me ha dicho Que no dejara pasar a nadie Que no resolviera este puzzle Oh Puzzle 86 Puerta inaccesible 1 60 puntos Vale Nadie ha visto jamás Que hay al otro lado La puerta inaccesible Inténtalo Si te atreves Y consigues llegar Arriba Y si consigues llegar Arriba Te dejaré pasar Decisa Al Profesor Knighton Y a Luke Hasta el Recuadro superior Para resolver Este puzzle Ya sabéis que yo Este tipo de puzzles Yo paso completamente De De pensarlos Yo Básicamente Miro todo El solucionar Y digo A tomar Viento La farola Entonces Después Ven aquí Todo Métete aquí Vale Y entonces Ahora Esto viene por aquí ¿Qué? Estoy viendo Vale Y entonces Ahora Todo Móvete Esto viene aquí Y entonces Esto viene aquí Y entonces Esto viene aquí Vale He hecho un movimiento De más No pasa nada Ya no vamos hasta aquí 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 Y lo hemos hecho en 16 movimientos El primer paso es formular una hipótesis Un enigma menos en el mundo Si o no Nada Ya vamos a pasar al otro lado Después del número 86 Y luego Parece que el jefe tenía razón Usted debe ser el hombre al que está esperando Estupendo ¿Dónde podemos encontrarlo? Vaya la pagoda Por esta calle de aquí Yo En su lugar No haría esperar al jefe Ya saben Tira un peón ¿No? Un libro de ilustraciones Aquí Interesante Porque ¡Oh! ¡Qué bonito! No lo vamos a hacer ahora Todavía tenemos un montón Que completar Estamos aquí Al Al de este Al Como se llame Este es el primer juego Al varón Que se muere Al principio del juego ¿No? He entrado Porque pensaba yo Que Había que hacer otra cosa Pero bueno ¿No? Pim, pim Palabra colosal No está muy lejos de aquí Por fin Por fin El lighton de vuestra época Y el de la mía Se encontrarán cara a cara No sé si va a poder ser Nuestro profesor No está aquí ¿Eh? Hmm ¿Dónde está el profesor? Ha desaparecido Pues se acaba de resolver El puzzle Que no ha dado acceso A esta zona ¿Sí? Y acabas de cruzar La puerta con él Pero él va por delante Creo que me ha hecho Un gesto con la mano Antes de desaparecer ¿A dónde habrá ido? No sé Pero sonreía Mientras se iba ¿Pero por qué? Solo me pregunto yo Pero él suele Tener un plan para todo Eh, fuera Tienes un papel en la espalda Oh Que vergüenza Alguien me ha gastado una broma Nos parece una nota del profesor Hay algo escrito Con su letra A ver qué pone Seguís en mí Me reuniré pronto con vosotros El profesor de una vez se equivoca Creo que debemos hacer lo que dice Yo también Seguro que ha preparado Uno de sus brillantes planos Sí Yo también estoy de acuerdo Pero ¿Por qué no me quitáis el papel de la espalda? Eh, es muy divertido Una nota de diario Vuelta a la pagoda colosal Hemos vuelto a la pagoda A la puerta del campanario Y tras resolver un puzzle Hemos podido avanzar Aunque estoy convencido De que mi futuro Yo no se esperará más adelante He decidido ir a comprobar algo Antes de seguir Los del futuro Está aquí Así que no debería suponer Ningún problema Que me asenten Siempre y cuando Deje una nota Ven Ahora que se ha hecho Vamos a coger monedita 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 Aquí en la ventanita Ahí está Aquí es la apetífica Por aquí No, había buzón Había tío Esto que parece Un buzón Una De esto de basura Y ahora hablamos con este tío Eh, ¿qué hacéis vosotras aquí? Nos dirigíamos a la pagoda colosal Pero Eso no es asunto suyo ¿Verdad? No es verdad No es tan rápido Tú eres uno de los que se coló En el casino, ¿no? Si lo fuera ¿Qué harías? Llamaría Al jefe Gremlin Él Te daría una buena lección Pero se ha ido al baño Bueno, como no está Nosotros vamos a seguir nuestro camino Si os tiráis Mi jefe Os aplastará como mosquitos cuando os pillen Lo tendremos en cuenta Espera, una cosa más Eh, ¿resolved este burble? Vale Full de 89 Foto de llegada 40 puntos Esta foto de llegada De una carrera muestra En qué orden han llegado Los corredores El problema es que los han cortado Lo han cortado En varias tiras Que además Han sido mezcladas ¿Qué corredor ha llegado En tercer lugar? ¿Verdad? Círculo tu respuesta Oh Lo que hay que hacer Es Con el point Con el point Con el point Poder del point Vale Podemos coger Y mezclarlo de nuevo Vale La F Y O sea El tercer hueco Y Que es la F Tiene el pañuelo aquí detrás Vale Aquí está La cabeza De la Gaviota Que está aquí La gaviota entera Vale Entonces Eh ¿Qué más? Mmm Mmm A ver Creo Aquí hay Eh La Cabeza de un pájaro Que Aquí está el cuerpo ¿No? Y luego Tenemos También Pero aquí hay Algo Que le falta Una cabeza ¿Vale? De hecho un poco Ese era el principio ¿Vale? Aquí falta La cola De este Que es el primero Que aquí está la cola ¿Vale? Así que Si lo ordenamos todo Hay que ordenarle todo El F El que tiene un sombrerito ahí Por ahí perdido Un círculo Evidentemente Eh Todo listo Bien Ya Esta es mi teoría Al parecer Estaba en lo cierto Bien Bien visto Pues ahí tenéis El poder del país No ordenado ¿Vale? ¿Vale? A ver Y ya está 1.89 Se ha añadido A la lista Bien Lo habéis resuelto No tenemos tiempo Para más tonterías Ahora nos vamos A la pagoda Vale Pero que sepas Que has tenido suerte Si mi jefe estuviera aquí Te iba a poner Derechito Has acabado Esto no ha terminado Tendrás tu merecido Adiós Si te Gracias Espero que encontremos pronto Al profesor Abrecita ¿Te sientes perdido sin él? Mira a quien fue a hablar Perdón por haberos hecho esperar Sigamos ¿A dónde había ido profesor? Le perdimos la pista por completo Perdóname Luke Tenía que comprobar una cosa Bueno Dejemos este tema Vamos Ya casi hemos llegado A la pagoda colosal Ya hemos llegado Y pensar que el profesor Layton Del futuro Está ahí arriba Puede ser O puede que no Empiezo a sospechar Que todo este asunto Creo que es más complejo De lo que nos pensamos Luke Bueno eh Nueva zona La ley Pum Tracha con la moneda de la nariz Un moco nariz O sea Un moco moneda Y en cada piño Y en cada piño Aquí abajo tenemos uno Y entonces vamos a intentar entrar Y entonces Sí Habría sido mucho pedir Que la puerta hubiera estado abierta Nada Al parecer los ojos del dragón Son la clave para abrir la puerta 12 es como el puzzle Déjemelo a mi profesor Yo abriré la puerta 1,90 El ojo del dragón 50 puntos A ver Veamos a ver Estos ojos del dragón No son esferas Sino dos decaedros Es decir Cuerpos que constan De 12 pentágonos Uno de los ojos Está terminado Pero todavía hay que montar el otro ¿Qué opción A, B o C Formará un ojo igual Al otro Cuando se junten sus caras? Interesting Interesting Vamos a hacer un puzzle Hacer un Dado Pero de 12 caras No voy a matar Yo Como no sabemos Cuáles son las letras Aquí La solución es la A Para la gente Que está en la DS Básicamente ya lo sabe Porque no he dicho La solución es la A Pero ¿Cuál es la solución aquí? Que no se ven las letras Pues Evidentemente la solución Aquí abajo Esta es mi respuesta Lo sabia Si, ¿no? Funtan 10 puntos Para 3.000 Bueno, la respuesta Evidentemente Bien Un punto 90 se ha añadido A la revista Listo Voy a entrar A look Voy a entrar No hay tiempo Para celebraciones Entremos No quiero Voy a leer mil diarios Entramos a la pagoda Tras concluir Mi investigación personal Me he reencontrado Con Luke Y los demás Antes de que entraran A la pagoda Mi futuro yo El profesor Naiton De esta época No se espera En lo alto De la torre Solo desblocaría El acceso a la torre Como puzzle Y de ver Como caballero Es detenerlo Interesting Vamos para adelante Maneita Copia Ok 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 Estoy tocando la puerta Coño No Maneita Como no Si hay una Que hay otra Que es la escalón Esta vez Tenemos otra Hola ¿Qué será este cachar? Parece un agrafo Un tanto peculiares Pues ahí Me van muy grandes Deja de ver Ah Parece algún tipo De proyector Personado ¿Tipo de qué? Imagina que es Como un televisor Individual Que solo puede usar Quien lo lleva puesto Yo diría Que en esta gafa Hay un puzzle Que solo puede ver Quien las lleve puestas Seguro que la única Forma de pasar Por esta puerta Es resolviéndolo Eso sí Que es Alta tecnología Claro Que a mi me vendrán Veamos Que bebé profesor Con esa gafa Me parece un Espector Un espector robot Me parece que empieza A ver algo Un 91 ¿Eh? 91 Unas gafas raras 40 puntos Vamos a ver Estas dos imágenes circulares Muestran Lo que el ojo derecho Y lo que ve el ojo izquierdo Al principio Eran iguales Pero una de las imágenes Ha sido invertida Horizontalmente Y girada Un número de grados Determinados Bueno Indeterminados Sin embargo Las figuras Que hay dentro No han cambiado Salvo una de ellas Que ha sufrido Una pequeña modificación Señalado Con el círculo Una pequeña modificación No lo sé Vamos a mirar Las muescas de las luces ¿Vale? Este Es diferente Este está a la inversa Pero También este está a la inversa ¿No? Entonces Este no Este no se sabe Este también está a la inversa Pero tampoco se sabe Ahora tenemos este Que también está a la inversa Pero no se sabe También está a la inversa También está a la inversa No sé Inversa no es Y las luces Que también lo está mirando Tampoco es Según dicen Hay una pequeña modificación ¿Vale? Aquí hay un problema Que no he abierto el pulver Este ¿Vale? Soy Crepolla Porque Se estoy fijando Este de aquí Y este de aquí No están invertidos Son lo único Que no están invertidos Ahora cuando los giran Los colocan aquí Este Nos ha invertido ¿Sabes que el gilipolle? Ya por no haberlo visto Comprobemos mi teoría Como no la ponía la pasada Un enigma menos en el mundo ¡No ha pasado! ¡Tranme! ¡Tranme el 30! Ah, impresionante ¿Bien? ¿Por qué no? Pule 91 Se ha añadido a la lista Ah Que alivio Quitarme las gafas Me estaba mareando un poco Y no me podía concentrar Pero ha valido la pena Ahora ya es abierto la puerta Y podemos pasar Vamos para arriba Escaleritas Sí, ahora sé que ahí hay una Sí, ahora sé que ahí hay una La monedica aquí Según dice El pajarito Aquí hay otra Y aquí en la escalera Por aquí en la escalera Tiene que haber otra Escalerita Por aquí tiene que haber una Ahí hay una No creo que tenga Nada nuevo Un diario Hacia para arriba SITIO MÁS LÚGUBRE Pues creer A mí me gusta que haya dragones Por todas partes Oh, han vuelto Han vuelto los matones Aquí arriba tenemos una En la ventanita esta Tenemos otra Por aquí tenemos otra Y ahora Uy, he visto Este es el listo que se ha metido Con mi pobre lacayo Pues te vas a enterar, chaval Mira quien ha ido a llorarle A su jefe, nunca había visto a nadie Tan gallina Oye, y que iba a hacer Erais más que yo No pasa nada, no entiendo Usted era un tipo listo y sabía que no podría detenernos Pero se ha llamado al grandullón De su jefe para que salgan Para que le hagan el trabajo sucio Me da igual Lo que digas, chaval Si el jefe permitiera la violencia En la pagoda, te habría dado ya Para el pelo, pero como no puedo Te voy a dar un puzzle retorcido ¿Quieres que me encargue yo De este look grande? No, no se preocupe Por esa minucia, profesor Yo me encargo del puzzle de este canella Pulo 92 Cueva de ladrones 40 puntos Los malhechores Quieren usar esta tabla Para tapar una cueva Donde guardan sus mercancías Si cortan la tabla en dos partes De igual tamaño y de forma Podrán tapar completamente la entrada de la cueva Por dibujar las líneas de la tabla Para indicar dónde tendrían que cortarla Bienvenidos al profesor Lighton en modo madera ¿Vale? Y esto es lo que hay ¿Vale? Vamos a ver cómo es la puerta Primero es cómo ver la puerta Básicamente la puerta es así Visto en cuadrado Es así Básicamente ¿No? Vamos a intentar hacer de esa forma Que es así Por eso digo yo Que es profesor Lighton en modo madera Porque los dos son iguales Si giramos uno Es como Como una especie de sombrerito Ahora lo veremos Esta es mi teoría Todo un éxito Y ya está Visto Más que visto Y ya está ¿Y dónde han sacado las otras dos maderas Para ponerlas en la puerta? Eso ya es un misterio Pule 92 Se ha añadido a la vista Bás Se ha dado un problema ¿Y qué va a hacer ahora? Tienes suerte Que el jefe No me deje dar palizas en la pagoda Pero no vas a estar aquí siempre Y cuando nos veamos En las caras afuera Ándate con cuidado Eso Lo que él ha dicho Perro ladrador Poco mordedor Vamos Tenemos que irnos Bueno Pues venga Vamos ponte Antes de que nos caguemos Esto me recuerda Lo del primer profesor Lighton Cuando está subiendo la torre Pero bueno Por aquí Hay una moneda Por aquí hay una moneda Por aquí hay otra moneda Y ya hemos terminado ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Pule La habitación está llena de espejos ¿A qué raro? Desorienta mucho la verdad Es difícil saber por dónde hay que ir Parece que no hay salida ¿Qué crees que debemos hacer ahora? ¿Qué crees que debemos hacer ahora? ¿Luz grande? Quizá haya un botón por aquí Que ahora la puerta oculta Una idea Yo creo que la puerta debe de estar En esa zona oscura de ahí Pero no podemos adentrarnos en la oscuridad Nadie sabe qué trampas nos esperan ahí Ah, ya veo por dónde quiere ir Voy a decir que esta habitación es un puzle profesor Eso es Y yo voy a resolverlo Para poder Para que podamos seguir adelante Uuuu 1.93 Enrollo de espejos 5 puntos Abajo tienes 16 habitaciones circulares De la A B Z Y Dae Parten rayos de luz Que van en línea recta Y salen por donde marcan las flechas amarillas En 4 de las habitaciones Hay espejos de 2 caras Que reflejan los haces de luz Además Cada rayo pasa por un número Determinado de habitaciones Que indica al lado de cada letra Descubre cuáles son las habitaciones En las que hay un espejo Y cómo está orientado Toca las habitaciones Para añadir Girar Y quitar espejos Muuu Bien Muuu Bien Pa Tú Vamos a colocarlo Más sencillo 4 1 1 2 3 4 Fuera ¿Vale? También tenemos Ahí están No hay muy bien El 4 Este 4 Pues 1 2 3 4 No hay nada Y lo único que hay es 1 2 3 Y fuera Por allí no podemos ir Es muy largo Por allí serían 5 Y 4 Serían para arriba Ahora vamos a empezar con el más complicado Ahora 1 1 2 3 1 2 3 Ponemos un espejo aquí Interrumpimos este No se puede ser 4 5 No tenemos nada Para salir 1 O sea 1 2 3 4 5 Podríamos salir por aquí Pero si ponemos un espejo así Este Saldría para fuera Y no Y esto sería 1 2 3 4 5 Y fuera ¿Vale? Entonces Esto sería más que De sobra Sería 1 2 3 4 Fuera ¿No? ¿Vale? A ver Recordemos cuáles son los que están ocupados Están ocupados Este de aquí Este de aquí Y este de aquí ¿Vale? El que tenemos que usar es Este de aquí ¿Vale? Este de aquí Será 1 2 3 4 5 6 7 8 Fuera ¿Listo? Ya está Y necesitamos 3 espejitos Y Uno aquí Que se me ha olvidado ponerlo Por aquí Ya está El primer paso es formular una hipótesis Un enigma menos en el mundo Muy bien Sigamos Muy bien Aquí estamos Pula 93 Añadimos Al parecer mi teoría Era acertada Venir por aquí Ah, ¿Por dónde tenemos que ir? Por ahí Por ahí Bien, aquí hay monedica En la ventanica Aquí tenemos una en este lado Otra en la luz Siempre en la luz En la luz Sigue la luz Y en las plantas También Sigue la luz Y en las plantas Bueno Vamos a ir un poquito más Para adelante Es la última planta Está muy cerca Ve hacia aquí No puedo Porque no hay suelo Técnicamente Sigue el suelo Podríamos ir por aquí Y entonces saltar hasta allí Y ya estaríamos Pero hay que ordenarlo Interesantemente Vamos a coger moneditas Aquí en el Y ya está Y aquí pues Tenemos otro En la bola En la bola No Vale El despacho del profesor del futuro Debe estar al otro lado De esa puerta Pero vamos a llegar hasta allí Pues a mí Este suelo Me parece como un rompecabezas Una salvación muy aguda Pero el suelo Debe de ser Otro buble Que tenemos que resolver Baito del futuro Es muy bastante Es bastante artificioso Eso parece Pasemos al puzzle Vamos a pasar al puzzle Porque A ver Es posible De que Me hayan cagado A ver A lo mejor Tenemos que volver aquí Nada Está bien Pule 94 Puente del dragón 60 punticos Que no me gustan Para nada No se puede cruzar el puente Pero de algún modo Hay que pasar Al otro lado De la habitación Para continuar la investigación Podrás poner en su sitio Las cuatro partes Y recomponer el puente Ten en cuenta Que la bola También se puede mover Se puede venir Por aquí Debo pegar Un paso grande Un paso grande Y ya está ¿No? Podemos pasar ¿No? ¿O qué? Bueno Como de costumbre Vamos a hacer La mierda Al puzzle Como siempre Vamos a ver Pasemos la bola Esta Por aquí Intentar No Soltar El ratón ¿Dónde es eso? Vamos a ver Lo que no se está aquí Vale Ahora Si está aquí Un segundo Que baja esto Muy bien Ahora ¿Qué es lo que tenía? Hay que ver Esto está aquí Así Entonces esto Hay que colocarlo aquí Ahora Esto lo colocamos aquí Y esto lo colocamos aquí Y esto Esto Lo voy a colocar aquí Y esto Lo coloca aquí Esto Esto Voy a colocar aquí Toda Vamos a colocar esto aquí Bajamos esto aquí Subimos esto Tengo un buen presentimiento Tal y como sospechaba Lo has conseguido, cruza el puente para encontrarlo, no hay tono en el futuro Finalmente cuanto se añadió a la lista Listo, ahora lo podemos cruzar Si, pero todavía nos queda una monedica que estaba por aquí Monedica Cagala hostia Tengo una monedica por aquí Tengo una monedica Loro Echame una mano Había una monedica ahí Había una monedita A veces la he cagado Había una monedica ahí Se van Olé señores de la guía Olé La monedica estaba aquí La monedica que estaba aquí en medio A mi, en la guía No lo voy a poner Vale, pero me decía que en medio En la pelota cuando estaba flotando había una monedica Sin embargo está aquí Olé, señores de la guía ¿Qué tal? Soy el que está grabando la guía Que mierda guía Pero bueno, ya lo hemos dicho 20.000 veces Que no saben Entre la pagoda La pagoda colosal Tiene una compleja estructura interna muy compleja Olé Yo por leer, va Estructura interna muy compleja Se podría pensar Se podría pensar que dificulta la actividad diaria de las familias Pero no parece que le afecte Luke y los demás Están haciendo un trabajo excelente resolviendo puzzles Seguro que llegaremos al otro A lo alto de la pagoda enseguida Vamos a ver El último puzzle que hemos hecho Vale O sea, el número 95 Vale Nos quedan muy poquitos puzzles Y casi casi que terminamos ya El episodio Momentitos cinemáticas Vamos a descelar quién es el profesor Lighton Preparados para abrir la puerta O sea, vamos a abrir la puerta O sea, mejor ir con cuidado Nadie sabe que nos tendrá preparado el profesor Lighton del futuro ¿Qué es lo que nos da? 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 ¡Ah! ¡Fíjese, profesor! Bienvenido, Gersel Leighton Exijo una explicación ¿De verdad es usted el profesor Leighton? Por supuesto, muchacho No me digas que no reconoces a tu viejo amigo No sé Algo no me cuadra Pero seguro que tú te reconoces a ti mismo, Gersel Esta fortuna, nuestra fortuna Es el resultado de tu ambición y tu inteligencia ¿Qué pasa, profesor? Has montado un buen espectáculo Pero ahora veo claramente que no eres más que un charlatán Ah, sí ¿Cómo lo ha descubierto, profesor? Sí ¿Cómo? Soy todo oídos Vale, no hay voz De golpe Vale Es usted un impostor y voy a desenmascararle Fascinante Prosigue, por favor Locke ¿Me haréis el favor de resolver un puzzle? Vale, justo ahora, profesor Pero no estamos ocupados Puzzle 95 ¡Oh! Punto de vista 30 puntos Hola Abajo puedes ver un grupo de bloques cuidadosamente apilados Pero no se sabe cuál de las perspectivas correctas Es decir ¿Dónde está el suelo? La gravedad actúa sobre los bloques Así cualquier bloque que estuviese tocando el suelo O algún otro bloque debajo de él caería Para que ninguno de los bloques caiga por efecto de la gravedad ¿Cuál de los lados A, B, C o D tendrá que ser la parte de arriba? Parte de arriba Básicamente, éste podría ser la parte de arriba Porque... Esto... Pero... No lo creo Esto debería de ser la parte de arriba o la parte de los lados ¿Vale? Esto podría ser la parte de arriba Perfectamente Vale No ¿Podría ser ésta la parte de arriba? No lo creo Esta no puede ser la parte de arriba Porque ninguno de los lados son estos ¿Vale? Son 95 puntos ¿Vale? Pero si los metemos en una caja Claro Eso no lo han especificado ¿Vale? ¿Vale? Si los metemos en una caja Pues... La solución es... Una muy sencilla Que es este lado A ver si así... Ningún puzzle puede con el aprendiz del profesor Layton Bueno... Pues si no me queda nada... Por de esto... Quedan tres puzzles Para finalizar la historia Muy bien A ver qué tal Un puzzle ahí en medio Y ya había dicho que íbamos a hacer 95 Interesante Bueno... Se lo metemos en una caja... Claro... Se lo metemos en una caja... No soy avino... Venía a formular una mera suposición... ¿Cómo voy a resolver un puzzle sin pistas? En otras palabras... ¿No sabéis que colores mi bulonia fue verdad? Claro que no... No me extrañas... ¿Cómo? Luke... ¿Qué pasaría si quitáramos... Una fila inferior de bloques de la estructura que acabas de ver? Luego el... Que el resto de los bloques se caerían... Exacto... Los bloques del centro de la estructura no pueden flotar en el aire... Solo pueden estar a una altura si se la apoyan en los bloques de abajo... Hmm... Si de verdad fuera... Si de verdad usted fuera mi futuro yo... Ya habría... Vivido este momento... Es imposible que lo hubiera olvidado... Dada su respuesta... Solo puede suponer... Que su recuerdo de este momento crucial ya no existe... Pero... Recuerde los bloques... Uno se apoya encima de otros... Cuando se quita uno... Los que están encima se caen... Y lo mismo ocurre con la memoria... No es posible que falte un bloque completo de la memoria... Dejaría de ser quien es... Ahora... Ahora tiene todo sentido... Ya veo... Entonces... ¿De qué color es tu bolígrafo? O ningún bolígrafo... Mmm... Mmm... Tenía la sospecha de que eras tú... Doctor Stangan... Sí... O debería decir... Dimitri Allen... Una brillante deducción... Nunca se te escapa una... ¿Verdad, Hersen? Un... Misterio 7 y 8... ¿No? El... Lighton malvado... Ludo al futuro era a Dimitri Allen... El famoso científico... Conocido por su trabajo... Sobre la tecnología... Relacionada con los viajes en el tiempo... ¿Cuál puede ser la razón de Dimitri... Para hacerse pasar por el futuro... Profesor Lighton? Dr. Stanger, el Dr. Stanger es en realidad el mitriable, uno de los científicos implicados en el accidente de la máquina del tiempo de hace 10 años Me descubro ante ti, Herzl Así que eres tú quien ha raptado a esos científicos haciéndote pasar por mí Pero, ¿por qué? Por si no te has dado cuenta, es casi imposible construir una máquina del tiempo sin ayuda Y al culparte a ti, yo sería recordado como uno más de los científicos desaparecidos Además, esto me ha brindado la posibilidad de atraerte hasta aquí El virtuoso Herzl Leighton no iba a quedarse impasible mientras otros mancillaban su nombre Por eso, y tal como esperaba, has venido corriendo Eres un ser rastrero y miserable ¿Y por qué la has tomado conmigo? ¿Cualquiera podría haber sido tu chivo expiatorio? No, no, tenías que ser tú Te necesito para completar mi máquina Mejor dicho, necesito tus recuerdos ¿Qué quieres decir? No te preocupes, ya tengo lo que necesitaba Por supuesto, para eso era ese dispositivo Ya te has dado cuenta, ¿no? Las gafas eran una unidad de captura cognitiva de mi propio diseño Para que lo entiendas, eran una grabadora de recuerdos Pero, ¿para qué quieres mis recuerdos? Pues está claro, para recopilar datos Con tus recuerdos tengo toda la información necesaria para recrear el experimento ¿Qué experimento? El experimento en el que perdí todo lo que me importaba en este mundo Aún no comprendo Creo que tú también entiendes lo que es perder algo que te importa, Gersel Piensa Estoy hablando de Claire Claire Los viajes en el tiempo se basan en el movimiento a través de agujeros de gusano Un extremo del agujero está anclado en el presente Pero todos los agujeros tienen un punto de origen Y para localizarlo se necesitan ciertos datos Bill y tú interactuasteis con Claire el día del accidente Con vuestros recuerdos de aquel día puedo triangular el punto anterior a su muerte Claro que encontrar el punto de origen de un agujero de gusano no es tarea sencilla Si mis cálculos fueran mínimamente erróneos Podría quedarme atrapado Para siempre Entonces, ¿por qué arriesgarse? ¿Qué pretendes conseguir? Todo Gersel Yo también quería a Claire, ¿sabes? ¿Así que quieres viajar en el tiempo para salvarla? Y tú no me detendrías Al fin y al cabo ¿Lo has deseado tú también alguna vez? Nada puede justificar el secuestro de toda esa gente Ni siquiera esto, Dimitri Qué decepción Esperaba que un hombre racional como tú comprendiera que el fin justifica los medios Lo lamento, pero yo no lo veo así ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Denunciarme? Intenta Bueno, otra parte sin... Vale, acabamos de pasar ya... Esto ya había dicho que una media horita a lo mejor... No, más de media horita, evidentemente Te has muy equivocado si crees que he venido hasta aquí para denunciarte He venido para poner fin a los planes del hombre que ha anunciado mi buen nombre ¡Ja, ja! Es una idea muy bonita, Gersel Pero se te olvida un detallito La pagada colosal es mi fortaleza Así que estás en mi territorio Tenemos suficientes hombres aquí para detenerte Mira Esta batalla... Es la batalla del siglo... 18 Ilustra... Nuestra situación perfectamente Aquí tenemos dos facciones de cinco escuadrones enfrentadas Las estrellas indican la fuerza de cada escuadrón Digamos que tu bando Está representado por el bando rojo Y el mío por el gris Creo que está bastante claro Quién va a ganar la batalla Los escuadrones del bando gris son más fuertes El rejo no tiene ninguna posibilidad Exacto Tu aprendiz Tiene cabeza sobre el hombro, Gersel Sí Pero este precipitis, Dimitri Creo que nuestros escuadrones no permitirían Siempre y cuando las batallas fueran individuales A mí lo que me parece es que no quieres admitir tu derrota Si crees que es así, muéstralo Cada escuadrón se enfrentará con otro del bando puesto a las batallas individuales Empareja cada uno de tus escuadrones rojos con uno del bando contrario El icono del profesor Light Town señala tus escuadrones Y la fuerza de cada escuadrón Está representada por el número de estrellas de su bandera Distribuye tu hombre de forma de que el bando rojo evite la derrota Toca listo Cuando hayas acabado Bueno, tenemos que hacer eso Vamos a pasar esto aquí Y esto aquí Vale Estos dos perderían fijos Vale Este ganaría Este ganaría y este es batería No es derrota Es Caso nulo Caso Nulo Que lo tienes Que la banda ganaría los batallas Pero dos y empata uno Así que quedan empatados Y claro Los hombres de los que le faltan al bando rojo Los puede compensar con estrategia Tu lógica Ha vuelto a impresionarme Lo has hecho muy bien, Gersen Ahora ríndete, Dimitri ¿Rendirme? No tengo intención de hacerlo Tan solo acabo de empezar ¿Quién es ese? Parece Bill Hawks Como puedes ver Tengo un rehén bastante valioso Así que te recomiendo Que no intentes hacerte el héroe ¡Eres un monstruo! ¡Oh no! ¡Trimplum! El primer ministro desaparece El profesor Light Encontró en el Londres De fortuna El primer ministro Que había desaparecido En el accidente A la máquina del tiempo Dimitri Lo había secuestrado ¿Podrán rescatarlo Nuestros héroes? Ya ve ¡Oh no! Estamos atrapados ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Oh no! Lamento decepcionarte Pero no has atrapado A quien pretendías ¿Eh? Profesor ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay dos tus? ¿Cuál es el auténtico profesor? ¡Solete No hay dos tus Goals! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡ 접aoro! Pero, ¿entonces? ¿Dónde está el profesor Layton? ¡H Х! ¡Ah! Esto se está complicando mucho Sí, ¿qué pasa aquí? Toma nota, Luke Un caballero no hace uso de su último recurso si no es absolutamente necesario Oye, Leighton Déjate de echarlas y sácame de aquí Sí, por favor, ayúdenos, profesor Ten paciencia, muchacho Primero tengo que encontrar la forma de abrir la jaula Público 26, ¿por dónde empezar? 40 bontis Vale A ver la jaula tendrás que pulsar ciertos botones Las reglas son simples Considera los botones como casillas Cada símbolo indica la dirección que debe seguir al pasar una casilla a otra La estrella a la izquierda, la luna Es derecha, el sol abajo y el agua arriba Hay una casilla que, si partes de ella, te permite pasar exactamente una vez por todas las casillas Tócala para que se ilumine y después toca listo No se sabe No se sabe No se sabe Y aquí lo tenemos aquí puesto, muy único Vale Esto sería, notas, sería Esto va por aquí Vale Muy único, hasta aquí Vale Vale Y aquí lo tenemos aquí 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 y esto ya en teoría ya pues ya este es el final vale empezado por aquí en este de aquí lo que nos queda es esto de aquí y esto de aquí y en teoría es la estrella de ésta como he hecho hemos cogido una casilla completamente aleatoria hemos seguido el paso hasta que no hemos podido ha ido con mostrino para atrás ya está fin comprobemos mi teoría un enigma menos en el mundo seguro ya está por la 26 años un gramos que parece que han cambiado las tornas dimitri sabe que eras más prudente debe estar delirando si crees que podrás excavar te has dado cuenta de que estás dentro de la base de operaciones de la familia sólo tengo llamar a mi hombre y estaré rodeado en un segundo eso es que va a ser tan ingenuo como para adentrarme aquí sin un plan entonces el edificio es una complejidad fascinante ha encontrado una gran variedad de lugares en los que se podría ocultar una trampa por ejemplo voy hacia aquí he instalado una serie de distracciones llama tus hombres si quieres supongo que estarán ocupado durante unos cuantos minutos listo jersen a la fe de los claros no lamento voy a aceptar la derrota pero ésta aún no ha acabado volver a saber más las caras y lo estoy deseando son mucho más rápido de lo que me imaginaba no podemos alcanzar los bueno que ocurre entre su hombre año se han llevado al primer ministro se han llevado a la primera ministra pero no que mala pata y trateado una alarma no tardará en llegar esta posibilidad de que tengamos que enfrentar a ellos para escapar pero no había encargado usted de lo no se había encargado usted de los hombres de dimitri al venir y tengo que no las pocas trampas que puede colocar sólo nos darán unos minutos de ventaja no puedo salir por donde hemos venido ya que por ahí vendrán los esberros de la familia sólo nos queda encontrar algún tipo de salida de emergencia y me traes un hombre precavido sólo que tiene alguna salida oculta por aquí tenemos que registrar este lugar concienzudamente que nosotras no podemos salir por el tejado que decepción no 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 y aquí aquí hay una trampilla oculta no entonces yo aquí es no 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 bueno ah me alegro de que mis sospechas fueran ciertas este es nuestro billete salida esta escalera está hecha para tipos menos musculosos que yo Hay varios caminos ¿Por dónde vamos, Lighton? Se va por ahí, representa La red de túneles que tenemos abajo De los pies Déjame ver Esto es muy enrevesado 1.97, escape a ciegas 30 puntos No lo voy a leer Porque hay que encontrar Otro puzzle primero ¿Vale? Esta de aquí Menuda suerte la nuestra Hemos encontrado un puzzle Puzzle 151 39 de diferencia ¿Qué es el segundo? Solo Aquí tienes dos marcadores Formados por pequeños paneles Cada vez que tocas un panel Este cambio de color Ambos marcadores se muestran En el momento 58 Pero con solo tocar un panel En cada uno Lighton y Lou Pueden crear dos números nuevos Cuya diferencia Sea de 39 30 mil igual Que paneles tienen que tocar Y que números obtendrán Da como respuesta A los dos números De dos dígitos Ahora se va a jugar un poquito Si hacemos así ¿Cómo es? ¿Puedo ponerle? ¿Se le da mala vuelta? Nada se Lo único que hay que hacer es quitar uno Y poner uno Que son solucionadas Son noventa y ocho Y cincuenta Son cinco Y cincuenta y nueve Está bien Listo A ver Probemos con esto Uff Que alivio Oh Ya está Pueden ciento cincuenta y uno Se ha añadido a la lista O nada Como una satisfacción De resumir un pulver Vamos a seguir intentando De este ¿No? Pueden ciento cincuenta y siete Escapes ciegas Treinta puntos El oscuro laberinto de abajo Solo podrás girar Cuando te topes con una pared Siguiendo esta regla Tendrás que llegar Desde el punto rojo Al punto azul Sin pasar dos veces Por un mismo tramo Y acabarás Un callejón sin salida ¿Qué camino seguirás? Traza con una línea Tu plan de escape Es el último pulver De todos Bueno Trazamos una línea Vamos a ver por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Vale? Porque no sabemos Que hay más camino Vamos por aquí Vamos por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí No Por aquí Llego por aquí Y ya está Ya hemos seguido Todo el camino ¡Wiii! ¡Hola! Tengo un buen presentimiento Un enigma menos en el mundo Una gran emoción Nos encontramos La salida 1,97 se añade a la lista Los pasadizos de abajo Son demasiado estrechos Para que pasemos Todos a la vez Si queremos salir rápidamente Tenemos que esperarnos Que separarnos En dos grupos No me gusta la idea Pero creo que no tenemos opción A ver quién viene conmigo Tú siempre haces De caballero Lighton Deja que Acompañe yo A la señorita Esta vez Lo siento Pues preferiría Que tú vinieras conmigo Don Pablo Muy bien Flora y yo Vamos bajando No Tú vas con el profesor Y de paso Vigilas a Don Pablo Don pequeño Cámbiame Yo quiero ir En el grupo Del profesor Flora Enseguida estaremos juntos Otra vez Ve con luz grande Y nos Nos vemos En el hotel Muy bien Los grupos Están decididos Pongámonos en marcha Ay ¿Con qué me he chocado? ¿Con un muro? Deja de ver Puede que esto Sea una puerta Si es una puerta Aquí está El picaporte A ver Que me va a tocar A mí el picaporte Uff Estupendo ¿Y ahora dónde estamos? Estaba al final De la escalera De la salida De emergencia Le voy a ver Una salida A la calle Por aquí Sí Pero aquí hay En la cajita Hay una monedica Aquí en el trozo rojo Por aquí Tiene que haber una monedica También Aquí Muy bien Encima del trozo rojo Otra por aquí Otra por aquí ¿Vale? Bueno Y entonces vamos a Abrir Esto Tenemos nota de diario Otro lado de la puerta Tras resolver el puzzle De la gran complejidad técnica Al recomponer un puente Y superar toda clase de obstáculos Hemos llegado a una sala Donde debe de estar mi futuro yo Se encontrará realmente Tras esa puerta En cualquier caso Tenemos que detenerlo Y poner fin al sufrimiento De la gente Cara a cara Con el falso lighton El hombre de negro Que hemos encontrado No se parece a mí Cierto Pero no parece haberse dado cuenta De que yo No soy yo Si él fuera el profesor real Debería acordarse De lo que su yo pasado Hizo en este mismo instante Hace 10 años Lo debe de ser mascarado Dimitri es el hombre negro Es el hombre de negro Es el hombre de negro Cuidado La verdadera identidad Del hombre Que estoy haciendo mi futuro yo No es otra que la de Dimitri Allen Líder del equipo Del desarrollo De la máquina del tiempo El día de la presentación Se hizo pasar Por un tal Doctor Alain Stangon Aprovechó la expulsión Para secuestrar Al primer ministro Y a los científicos Mientras tenga Virgos Como rehén No puede hacer Nada más Pero Los grandiosos planes De Dimitri Crea Que ganaríamos ventajas Si rescataba Luke Y a los demás Pero Dimitri Ha escapado Y se ha llevado A Virgos Con él Y lo que es peor Es que Ha escapado Mi No La memoria De Don Paolo Cuando subió a Dator Quiere salvar Al crear Haciendo uso De sus recuerdos Bueno ¿Por qué no? Dice La puerta Debería llevar Nada afuera Pues mira Hemos conseguido salir No es probable Que la familia Tenga hombres Por aquí Deberíamos Dejarnos De la pagoda Sí Sí ¿Por qué no? Aún no entiendo Qué hace aquí Don Paolo ¿Me lo puede explicar Alguien? Siempre preguntando Niño ¿Es que no puedes Estarte calladito Un rato? No Pues no Por favor Dejad de discutir Ahora estamos Todos en el mismo Bando Oye Por cierto ¿Por qué he tenido Que hacer Yo recebo? Bueno Paul No es para tanto Tu papel Ha sido el más Emocionante Que duda cabe Profesor Aún no he explicado Qué ha pasado Sabía Que nos iban A estar vigilando Desde que entramos En la pagoda Por eso Quería asegurarme De que nos guardábamos Un as en la manga Don Paolo Maestro del engaño Y el disfraz Parecía el hombre Adecuado para este trabajo ¿Y ustedes dos son amigos? Pues es la primera noticia Que tengo No te confundas Niño De amigos Nada Simplemente Los dos buscamos Respuestas A las mismas preguntas Por eso Hemos trabajado juntos ¿Desde cuándo? Luke ¿Te acuerdas De cuando vimos Al doctor Schrader? ¿No te pareció Raro nada De lo que dijo? Eh Pues no La verdad A mí me desconcertó Su forma De saludarnos ¿Eh? ¿Quién es? Oh, Hershel Pero si eres tú Y el pequeño Luke Ah, sí Me acuerdo Pero ¿Qué tiene de extraño? No parece Que se sorprendiera mucho De ver al pequeño Luke ¿Verdad? Pues claro En el futuro Ya no soy un niño Pero el doctor Ni se inmutó Al verme Eso es Entonces El doctor Schrader Era... Don Paolo Disfrazado Exacto Y usted Ya sabía Que era un impostor Antes de que acabara De hablar Qué astuto Profesor No exactamente Eso solo plantó La semilla De la duda Pero confirmé Mis sospechas Más tarde Don Paolo También suplantó La identidad De otras personas Así es También se disfrazó Del decano Delman Para espiarnos En cuanto lo vi Me pareció obvio Que se trataba De un impostor ¡Hala! ¿Y cómo lo supo? Por las canas Pero si las canas Son de lo más normal Para un hombre de su edad Si suele llevar peluquín No lo son Hace ya un tiempo Que me confesó Que es calvo Desde hace años Pero Don Paolo Se puso una peluca blanca Para que pareciera Que el decano Había envejecido ¡Brillante profesor! Poco después Fui a hablar Con Don Paolo Y le hice confesar Al parecer Dimitri Le había pagado Una gran cantidad Para que nos llevara A la pagoda Entonces Le conté A Don Paolo Todo lo que había sucedido Hasta entonces Y después Le pedí que nos ayudara A resolver este misterio Bueno Supongo que todo eso Tiene algo de sentido Aunque aún no entiendo Por qué Don Paolo Decidió ayudarnos ¿Acaso no fue él Quien nos atacó Con una noria? Eh niñato No te metas Jeje Recuerdando los eventos De la villa misteriosa Oiga Como vuelva a llamarme Niñato se entera Fue por Claire Rock Ese fue el verdadero motivo Por el que nos ayudó ¿La mujer de la que hablaba Dimitri? Claire era mi Novia Por aquel entonces Mi carrera académica Acababa de comenzar Ella trabajaba con Dimitri En el mismo laboratorio Oh no ¿Entonces? Sí La última vez que la vi Iba hacia el laboratorio El día de la explosión Lo más extraño Es que aquel accidente Apenas salió en los periódicos Creo que está claro Que alguien con mucha influencia Intentaba controlar la información Hice todo lo que pude Para investigar el accidente Pero no obtuve resultado alguno No lo sabía Es muy probable Que Dimitri se sienta culpable Por la muerte de Claire Esa obsesión Por volver atrás En el tiempo Parece una forma Retorcida de expiación ¿Qué historia más triste? ¿Pero qué tiene que ver Con Don Paolo? Bueno Al parecer Dimitri y yo No éramos los únicos Que amábamos a Claire ¿Qué? ¿Entonces? ¿Qué pasa? No te sorprendas tanto Yo también tengo sentimientos ¿Sabes? Perdón por hacerte venir Con tan poco tiempo No Tranquila No ha sido un problema Toma Esto es para ti ¿Pero qué es? Pues una carta Claro Léela en casa ¿Y por qué no me dices Lo que pone directamente? ¿Me tienes aquí mismo? Vaya Qué difícil me lo estás poniendo Lo que quiero decir es Lo que te escribo en esta carta Es Bueno Es esto Juro que algún día me las pagarás Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Imagínate mi sorpresa Imagínate mi sorpresa Cuando me enteré De que Don Paolo Era mi antiguo compañero Paul No sabía que hubiera pasado Por algo tan terrible Siento haberme portado mal Con usted Paul Déjate de monsergas Y falsa empatía Además Me llamo Don Paolo Niño En cualquier caso Tu actuación ha sido excelente Esto Don Paolo Y mientras tú Distraías a Dimitri He podido inspeccionar la zona Así que eso es Lo que ha estado haciendo Mientras subíamos a la pagoda ¿Ha descubierto algo? Tengo una teoría Sí Pero debo comprobar Algunos datos Para poder confirmarla Pues entonces Eso es lo que tenemos Que hacer ahora ¿A dónde vamos profesor? Buena pregunta Luke Dejaré que intentes Averiguarlo tú solo Pero antes Debemos volver al hotel Flora y el otro Luke Nos están esperando Quiero guardar una partida El fin del episodio Gente Ahora mismo estamos Al final del episodio 9 Vale No hemos hecho al oro Ni pegatina Ni nada Vale Técnicamente ya nos queda poquito En tiempo relativo Y Yo de momento Me voy a despedir de vosotros Hasta la próxima vez Que tenga tiempo para grabar Así que Chao gente Y Eso Mam Mal Técnica Gracias.